Con la masiva participación de la comunidad educativa de corregimientos como el Llanito, La Fortuna, San Rafael de Chucurí, Ciénaga de Lopón, se cumplió con éxito el 15º foro educativo que año tras año realiza la Secretaría de Educación Municipal. En la sede de Ciénaga de Lopón expusimos lo que fue el proyecto Tejiendo Sueños con los Niños de Postprimaria de Ciénaga de Lopón. El proyecto consiste en aprovechar todas las habilidades de los niños, entonces vimos una oportunidad en lo que es las artesanías y decidimos cómo aprovechar eso para poder obtener recursos para nuestro centro educativo y a la vez para nuestra sede. Docentes rurales expusieron ponencias en las que incentivan y promueven procesos de formación en las escuelas de carácter oficial del sector rural del municipio. Sobre semilleros de investigación en tecnología rural, más exactamente un grupo de investigación en tecnología robótica, enviar información a los niños, hacerles llegar información, que ellos aprendan a usar la lógica, a investigar, para que luego ellos, eso que están planteando esos problemas que ven en los sitios donde viven, que son veredas, sepan cómo resolver un problema con tecnología. Tengo 23 estudiantes que están con ese semillero. Un jurado calificador fue el encargado de escoger la mejor experiencia. El secretario de Educación, Óscar Caramillo, explicó en qué consiste esta selección. Bueno, aquí tenemos algo muy importante, es que de las ponencias que se presenten, una va a ir a representar al municipio de Barranca Bermeja como entidad certificada en educación al foro nacional en la ciudad de Bogotá, que se desarrollaría en el mes de octubre. Estos son espacios académicos, son espacios de compartir también de los docentes sus experiencias y de compartir también todo lo que tiene que ver la docencia y lo que es la calidad educativa en el sector rural. El decimoquinto foro educativo este año le correspondió a la zona rural.